Lo que se ha vivido este miércoles en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados pocas veces ha pasado en la historia de nuestra democracia. Una mujer de la plataforma, niños de la polio y hoy adultos olvidados, ha sido desalojada a la fuerza de la tribuna del público del Congreso de los Diputados tras haber interrumpido la sesión de control al gobierno. Ella, enferma también de polio, ha protestado por la falta de ayudas al colectivo por parte del Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha pedido su expulsión de la tribuna del Hemiciclo, algo que han llevado a cabo operarios del Congreso. Mientras la intentaban echar, ella gritaba «Al Partido Socialista, nos estamos muriendo, señora ministra de Sanidad, escúcheme, por favor, nos estamos muriendo». Francina Armengol ha ordenado su desalojo. Si bien la operación se ha demorado unos minutos, dada las precarias condiciones de movilidad de la mujer, que continuaba lanzando sus mensajes al Hemiciclo ante el silencio de sus señorías. Armengol ha explicado «No se puede intervenir desde el público, tiene que desalojar la sala, por favor, no se puede intervenir así». Y es que, como verás a continuación, parece que al Partido Socialista le molesta que el pueblo se exprese con libertad en la Cámara que representa al propio pueblo. ¿Cómo debe ser la desesperación de esta mujer, que enferma de polio y con muletas, se ha plantado en lo alto del Hemiciclo para reclamar al Partido Socialista que les ayude? Os dejamos con las virales imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo pueda llegar a muchísimos más españoles. Suscríbete. Muchas gracias, señor ministro. No se puede intervenir desde el público, por favor. Pido silencio y pido que salga de la sala, si no… Señora, no puede intervenir en la sala, tiene que desalojar la sala, por favor. Tienen que desalojar la sala, por favor. No se puede intervenir así. Primero la dictadura. Primero la dictadura, luego que los Partidos Socialistas, todos. Vamos a continuar con la… Vamos a continuar con la… No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.